¡Papá! ¡Papá! ¡Ya estoy listo! Llegó la hora de enseñarte una tradición muy importante para la familia. Hoy iniciarás tu camino como guerrero dragón. Y lo primero que tiene que aprender un guerrero dragón es a concentrarse. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Inhala. Exhala. ¡Chichiro! ¡Ay, papá! ¡Qué aburrido! ¡Juguemos otra cosa! Bueno, entonces probemos con fútbol, ¿ya? Porque a tu abuelo le decían chute una de cero. ¡Jaja! ¡Carquerazo, papá! ¡Buenísimo! Las mejores conversaciones con tu abuelo las tuvimos pescando. Agárralo como te enseñé. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Eso! 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 ¡Solito! ¡Solito! ¡Vale! ¡Aquí formaremos nuestra familia! ¡Voy a ser papá! Pero ¿sabes qué es lo más importante que me enseñó tu abuelo? ¿Qué, papá? Que con amor, paciencia y trabajo se puede lograr cualquier sueño. ¿Y cuál fue tu sueño? Pues darle a mi familia el mejor hogar. ¡Ah! ¡Por eso vivimos en Kaiwashi! ¡Eso es mi hijo! ¡Eso es mi hijo! ¡Eso es mi hijo!